¡Descansen! ¡Arr! ¡Aícre! ¡Chun! Entrega de los estandartes del Comando Estratégico Personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Comando General del Ejército Bolivariano. ¡Gracias! ¡Aícre! ¡Aícre! ¡Dependencia, Comité Socialista! ¡Venceremos y venceremos! Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. ¡Ahora! Solicito su autorización para hacer entrega de los estandartes del Comando Estratégico Operacional de la Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Comando del Ejército Nacional Bolivariano. ¡Dos pasos a la lateral izquierda! ¡Arr! ¡Independencia y patro de salistas! ¡Viviremos y venceremos! ¡Buenas tardes, mi general en jefe! ¡Buenas tardes! Solicito su autorización para hacer la entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Arelvamos! ¡Independencia y patria socialista! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días, mi mayor general! Permiso para hacer la entrega del estandarte del Comando General del Ejército Bolivariano. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Saludo! ¡Dos pasos laterales a la derecha! ¡Mar! ¡Saludo! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Mi comandante en jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Mande! ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Mar! El ciudadano, general en jefe, Henry de Jesús Raniel Silva, comandante estratégico operacional saliente, hace entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Chávez, presidente de la República y líder de la Revolución Bolivariana. Independencia y patria socialista, comandante jefe, permiso para hacerle la entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional, unidad que comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unidad que comandé durante dos años, apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y los reglamentos militares, procurando y trabajando por la transformación efectiva, verdadera y revolucionaria de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor, general, Wilmer Omar Barrientos Fernández, comandante estratégico operacional entrante, recibe el estandarte del Comando Estratégico Operacional de manos del comandante en jefe, Hugo Chávez. Patria socialista, mi comandante en jefe, buenos días, permiso para recibir el estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Encomiendo en sus manos, en su corazón, en su espíritu, en su conciencia de soldado bolivariano y revolucionario, el comando estratégico de toda nuestra Fuerza Armada gloriosa, heroica y bolivariana. Que Dios me lo acompañe. Mi comandante y jefe, recibo este estandarte con el orgullo del soldado bolivariano y lo llevaré con dignidad, con anegación y lealtad para servirle al glorioso pueblo de Venezuela y cumplir los cinco objetivos históricos nacionales, apegado a la Constitución y a las leyes de la República. El comandante en jefe, permiso para retirarme. El ciudadano mayor, Euclides Amador Campos Aponte, comandante general del ejército bolivariano saliente, hace entrega del estandarte de ese componente al comandante en jefe, Hugo Chávez. Independencia y patrocinistas, mi comandante jefe, permiso para hacer entrega del estandarte del ejército, Nazado Bolivariano. Ante esto, el fiscal comandante ha pegado las leyes, los reglamentos, y agradecimiento externo a usted por permitirme comandar el ejército. Y hoy puedo decirle a usted y al pueblo, y se cumplir. Yo en este momento les confieso que estoy verdaderamente emocionado en este patio de honor, bajo este sol sabroso del mediodía caraqueño. Hoy es 14 de julio de 2002. Y venimos avanzando en el acto, en el protocolo del acto, del saludo, a los familiares, a los amigos, invitados especiales. Y nos paramos aquí a recibir el parte. Y veo los ojos del general Mantilla, el indio Mantilla, dándome parte. Y lo recuerdo de cadete, lo recuerdo de subteniente, juramentándose en el movimiento Bolivariano Revolucionario. Y lo recuerdo. Y después viene Rangel Silva, el general en jefe, y me entrega el estandarte del Comando Estratégico Operacional. Y resulta que de inmediato viene el mayor general Barrientos a recibirlo. Y ahora vienes tú, y me entregas el estandarte del glorioso ejército, y vienes tú a recibirlo. 4 de febrero es lo que me llega, el rayo. 4 de febrero, bendito sea. Estos son mis muchachos del 4 de febrero. Que no dudaron en dar un paso al frente. Dejando la vida, la familia, los hijos para cumplir un juramento, un compromiso. Por eso estoy de verdad muy emocionado en este patio bajo este sol este día de hoy. Y digo a los que se fueron y a los que estamos aquí en la misma lucha, gracias a Dios por permitirnos ser útiles a nuestra patria, porque ese es el lema de nuestra academia, de nuestras escuelas militares. Forjar hombres y mujeres dignos y útiles a la patria. Permítanmelo, muchachos, como si fueran ustedes hijos, que Dios me lo bendiga. Por eso quería transmitir esta emoción que no pude contenerla en este instante bajo este sol y en este patio de soldados. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! El ciudadano mayor general Carlos Antonio Alcalá Cordones, comandante general del ejército bolivariano entrante, recibe el estandarte de este componente de manos del comandante en jefe Hugo Chávez. dio el estandarte de este es el ejército nacional bolivariano ya que comandaré apegados a los designios de nuestro pueblo, apegado a nuestra carta magna y a las órdenes y instrucciones que usted me imparta. Independencia y patria socialista, mi comandante en jefe. Viviremos y venceremos. Permiso para retirarme. Entrega de los estandartes a los oficiales portaestandartes. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir los estandartes del Comando Estratégico Operacional de la Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Comando del Ejército Nacional Bolivariano. Dos pasos lateral, izquierda. Mar. Saludo. Independencia y patria socialista. El estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí. Entrego este estandarte, primer teniente, para que lo ubiquemos en su sitio de honor y desde allá, como un rayo, ilumine a toda la Fuerza Armada en el cuido de la patria y en el cuido de nuestro pueblo. Entendido, mi mayor general. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi mayor general, permiso para recibir el estandarte del Comando General del Ejército Bolivariano. Primero teniente, lleve este estandarte al lugar que le corresponde en el sitial de que el Ejército Bolivariano, el Ejército de Carabobo, mereció. Entendido, mi mayor general. Al hombro. Ar. Dos pasos laterales a la derecha. Mar. Independencia y victoria por siempre. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. A la D. Le. De frente. Mar. De frente. 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 Presentación del Ciudadano Mayor General Wilmer Omar Barriento Fernández Como Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el Ciudadano Mayor General Carlos Antonio Alcalá Cordones Como Comandante General del Ejército Bolivariano Y reconocimiento por los subalternos Agrupación, atención Ter Al hombro Ar Cumpliendo Con el sagrado mandato Del pueblo venezolano a través de nuestra Constitución Bolivariana Y en uso de mis atribuciones como Comandante en Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana He designado al Señor Mayor General Edgar Barriento Fernández Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana Y al mismo tiempo Al Señor Mayor General Carlos Alcalá Cordones Comandante General del Ejército Nacional Bolivariano Dignos oficiales De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana A quienes a partir de este momento A quienes a partir de este momento ustedes Oficiales Oficiales Suboficiales Cadetes Y tropas Reconocerán Respetarán 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 Y obedecerán En todos los asuntos Concernientes Al servicio a la patria Permiso para recibir el comando De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Fuerza Armada Nacional Bolivariana A mi mando Descansen ¡Horra! ¡A distrae! ¡Zong! ¡De frente! La atención ¿Qué me sustenta con tal firmeza? ¿Qué me impulsa? A tener tal confianza Creo que la posible respuesta A esta pregunta Descansa En la moral En el profundo compromiso En la obligación En la obligación grabada en mi alma Lealtad 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 Coraje Honradez Los instrumentos de los instrumentos de fuerza En la obligaciónертвos de la libertad Y que se acercan fíjense En nuestra patria por el pueblo en nuestra carta magna. Estamos comprometidos a cumplir con ello y todo lo que conlleve desarrollo integral y beneficio social a nuestro pueblo. Aristóteles decía que somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia, como es tradición en nuestra organización militar, no es ni será un acto azaroso, ni circunstancial, sino un hábito. Diariamente nuestro trabajo será el fruto de la constancia y la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos. Sé que ningún hombre es el resultado de un esfuerzo solitario. El camino que he recorrido para llegar a esta jefatura está sembrado de los consejos, las buenas intenciones y los afectos de mis seres más queridos, de mis amigos y de mis maestros. Por eso, quiero agradecer muy especialmente a mi esposa Maritza por el amor, la paciencia y la fuerza de ánimo que la ha caracterizado a lo largo de estos años por estar a mi lado desde cadete, cuando estuve privado de mi libertad por la búsqueda de una patria libre e independiente y cuando he tenido que estar lejos. Siempre has estado ahí y he sido afortunado por ello. Agradezco a mis hijos, Gustavo Adolfo y Carlos Eduardo, quienes me sirven siempre de termómetro al recordarme con su presencia el deseo de ser el mejor hombre posible. Son mi compromiso con la vida y mi trascendencia. Son la bendición de mi vida. Quiero finalizar haciendo una solicitud a todos, oficiales de comando, oficiales técnicos, oficiales de tropa, oficiales asimilados, oficiales de reserva, tropas profesionales, cadetes, tropas alistadas, personal civil, amigos todos. Vamos juntos, hombro a hombro, a construir una comunidad y un organismo perfectamente adiestrado, entrenado y capacitado para alcanzar la excelencia a la que estamos destinados. Cuento con ustedes. Argelina, que también nos visitó varias veces aquí, un hombre como de dos metros, ese sí fue de las, fue a unas olimpiadas, en vela creo, al equipo de fútbol de Argelia. Bueno, día de la Francia revolucionaria, día de la revolución francesa, que aquí tanto impactó y sigue impactando, después de 200 años. Bolívar se alimentó mucho de la revolución francesa, Miranda, y buena parte del liderazgo de aquellos jóvenes que habiendo pertenecido a las clases privilegiadas, pudieron cruzar el Atlántico y llegar a la Europa de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, como Bolívar, San Martín, vivió en Europa muchos años, Miranda, O'Higgins, esa juventud fue allá y se nutrió, y buena parte de esos nutrientes vinieron de la toma de la bastilla y de los hechos que luego se desencadenaron la revolución francesa. Rindo tributo desde aquí a lo más ganado de esa revolución que hoy se mantiene viva en los pueblos del mundo y sobre todo en los pueblos pobres de la tierra contra las tiranías, contra la opresión, contra las oligarquías, contra las burguesías explotadoras, contra el capitalismo saqueador de los pueblos. Casualidades, será, soldados que me oís de todos los grados, clases y empleos. Un día como hoy, día de Francia, día de la revolución francesa, moría en la carraca prisionero del imperio español aquel grande que fue Francisco de Miranda. Hoy decimos nosotros ¡Viva Miranda! Miranda está vivo en nosotros con su grito de libertad, igualdad, fraternidad. Melenchón, tú sabes que Napoleón conoció a Miranda. Una noche Napoleón Bonaparte llegó tarde a una reunión con sus generales en París. Dicen que era muy puntual Napoleón, que casi nunca llegaba tarde a reunión alguna. El gran Napoleón. grande, de muchas maneras, aun cuando uno de los candidatos, el de la burguesía, el candidato de los banqueros prófugos, ese, el candidato de la más rancia oligarquía venezolana de la clase más rica, hijo de papá, hijo de mamá, golpista de la Plaza Altamira, golpista de abril, invasor de la Embajada cubana, fascista formado en aquella aquella fila fascista de aquella organización que se llamó o se llama Tradición, Familia y Propiedad, donde rapaban a los muchachos al estilo nazi y donde les inyectaron tanto odio y desviaciones que les dañaron el alma a buena parte de los muchachos y muchachas que incursionaron muy jóvenes en esa tradición familia y propiedad. entonces, estando por allá me entero de que el candidato de la burguesía trata de esconder sus conexiones económicas, sus compromisos económicos, sociales y políticos, internacionales con el imperialismo y sus aliados internacionales, la extrema derecha mundial, envió un mensaje a la Fuerza Armada. Bien. Eso no es criticable, ¿no? Siempre y cuando esté en el marco, ¿verdad? De lo que manda la Constitución y las leyes. Cada quien es libre aquí de mandar un mensaje. Quería hacer este comentario, obligado por las circunstancias. para desenmascarar aquí a quien se dice que va a ser comandante, él dice que va a ser comandante en jefe e irrespeta de tal manera a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque les duela. Bolivariana, revolucionaria, socialista y chavista. Para que más les duela. Independentista, bolivariana, revolucionaria, socialista y chavista. Así es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de hoy. y cada día lo será mucho más en conciencia, en unidad y en profundidad para garantizar así con las armas en la mano y junto al pueblo el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años de lucha, la independencia de señalar algunos elementos que usa la burguesía y que sigue usando el engaño, la manipulación o los intentos de manipulación, la mentira para tratar de dividir a la Fuerza Armada y en estos días por venir, en estos meses por venir ese empeño va a acentuarse porque es parte del formato tratar de debilitar y la mejor forma de debilitar algo es dividirlo, picarlo, divide y reinarás al Imperio Yanqui y a los lacayos de aquí la burguesía criolla les preocupa lo que ha venido aconteciendo en la Fuerza Armada, la unidad de la Fuerza Armada, la revolución moral que hay dentro de la Fuerza Armada, este proceso de toma de conciencia, de reunificación, de moralización de nuestro ejército, de nuestra marina, de nuestra aviación, nuestra Guardia Nacional, nuestras milicias bolivarianas y el grado de cohesión en los altos mandos. No puedo dejar de señalar, por ejemplo, lo que uno de los candidatos presidenciales, porque no somos dos nada más, somos como siete, siete candidatos presidenciales somos. Pero ustedes saben que hay un candidato que es el candidato del imperio yanqui, es el candidato de la burguesía, es el candidato del pacto de punto fijo y esto hay que decirlo porque ellos están tratando de enmascararse. Yo no, yo soy el candidato que sabe de quién. No oculto nada, se sabe cuáles son y me acompañan los partidos políticos que apoyan mi candidatura, se sabe que yo impulso con fervor y con profunda convicción junto a mis compañeros y compañeras el proyecto socialista desde la S hasta la A, el socialismo hasta la O, pues. Se sabe cuál es el programa de gobierno que he presentado al país y hago esfuerzos por estudiarlo a fondo. Anoche llegué de Barcelona y me puse a estudiar los cinco grandes objetivos estratégicos, los objetivos nacionales, los objetivos, perdón, los cinco grandes objetivos históricos, los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos, desarrollando, es una dialéctica y recogiendo ideas, cuántas ideas me traje de Barcelona para fortalecer y elaborar entre todos en colectivo el proyecto nacional para el próximo periodo, 2013-2019. Ahora, estando por allá, uno de los candidatos, el de la burguesía, el candidato de los banqueros prófugos, ese, el candidato de la más rancia oligarquía venezolana, de la clase más rica, hijo de papá, hijo de mamá, golpista de la Plaza Altamira, golpista de abril, invasor de la embajada cubana, fascista formado en aquella fila fascista de aquella organización que se llamó o se llama Tradición, Familia y Propiedad, donde rapaban a los muchachos al estilo nazi y donde les inyectaron tanto odio y desviaciones que les dañaron el alma a buena parte de los muchachos y muchachas que incursionaron muy jóvenes en esa tradición familia y propiedad. Entonces, estando por allá, me entero de que el candidato de la burguesía trata de esconder sus conexiones económicas, sus compromisos económicos, sociales y políticos internacionales con el imperialismo y sus aliados internacionales, la extrema derecha mundial envió un mensaje a la Fuerza Armada. ¿Bien? Eso no es criticable, ¿no? Siempre y cuando esté en el marco, ¿verdad? de lo que manda la Constitución y las leyes. Cada quien es libre aquí de mandar un mensaje a la Fuerza Armada o a los sectores X o Y o Z del país, al sector económico, al sector a la juventud. Ahora, con la Fuerza Armada hay que tener especial cuidado porque los militares de hoy no somos los de ayer, con excepciones por supuesto. Ahí está mi general Jacinto Pérez Arcaí de aquella generación de los 50, de los 60, pero él sabe muy bien cómo la élite venezolana, la élite política y económica manipuló y manejó a su antojo los altos mandos militares. La mayor parte de esos altos mandos terminaron arrastrándose a la corrupción y a la explotación de este país, de este pueblo. Y luego, cuando el pueblo se alzó cual toma de la Bastilla multiplicado por mil aquí en Caracas, no dudaron esa burguesía y aquellos altos mandos subordinados a la burguesía no dudaron en ordenarle a la Fuerza Armada a los soldados a masacrar a ese pueblo inocente. De ahí venimos nosotros. Entonces, el candidato burgués manda un mensaje a la Fuerza Armada. Por supuesto, con teleprompter. ¿Verdad? Porque él no tiene ni la más mínima idea de lo que es un soldado. Y quien hasta hace pocas semanas decía que para qué había que comprar aviones y se burlaba de los submarinos nuestros. ¿Para qué submarinos? Submarinos con telescopio además. ¿Que para qué comprar fusiles? Que con eso no se come. Entonces, ahora dice que con la cara lavada que sí que él como comandante en jefe ya se autoproclama comandante en jefe que él va a estar pendiente del equipamiento vaya de la Fuerza Armada y del bienestar de la Fuerza Armada. Cuando él pertenece a esa burguesía que nos odia nos odia no sólo nos subestima nos odia y sobre todo odia a la Fuerza Armada de hoy y sobre todo a ustedes señores generales y almirantes no sólo por el 4 de febrero por ahí comienza este cuento ellos sí tienen la lista muy clara de los que participamos y nos llaman los golpistas para ello el comandante del ejército es un golpista y está en la lista lista que tienen muy clarita en la embajada yanqui en Caracas y para ello Rangel Silva es otro golpista por el 4 de febrero de 1992 cuando de aquí salió el rayo que partió la oscuridad y ustedes no sólo no sólo eso sino que contra ustedes cuando eran comandantes de batallones y de brigadas y de compañías hace 10 años y ellos lanzaron la ofensiva aquella feroz del golpe de estado del 11 de abril chocaron contra el muro de la dignidad que ustedes representan y se estrellaron y se estrellaron contra la fuerza armada que ustedes comandaban y siguen comandando y esos soldados son los hijos del pueblo con uniforme y con arma no son los hijos de la burguesía son los hijos de la patria son los nuevos libertadores de Venezuela esa es la verdad ahora el candidato burgués aparece con corbata un mensaje grabado con teleprompter leyendo muy mal por cierto leyendo y diciendo mil mentiras en dos minutos mil mentiras en dos minutos García Carneiro pero no solo eso eso sería lo de menos porque conocemos al personero al personaje y al ámbito al cual pertenece pues acostumbrados a mentir y mentir y mentir sin límite sobre todo en campaña electoral eso es viejo adecos copellanos candidatos desde 1958 para acá esa es la escuela del pacto de punto fijo pues mentir mentir y mentir y sobre todo en tiempo de elecciones decir lo que la gente quiere oír para tratar de ganar aplausos y ganar votos nosotros no yo soy un soldado y digo lo que siento lo que creo y llevo siempre por delante incluso aún en tiempos electorales con más razón la autocrítica la autocrítica no ando tratando de tapar la falla los errores todo lo contrario de sacarlos arriba para corregirlos para impulsarlos pero lo más grave no es eso que este candidato de la burguesía se dirija a la fuerza armada que comando en jefe para bombardearlos con mentiras y al país sino que ese mismo día por aquí tengo la carpeta este aspirante a comandante en jefe se le cae la máscara y el mismo bueno le dice a la fuerza armada y al país quien es de verdad más allá del mensaje grabado con teleprompter y publicó en su cuenta twitter así llamada lo siguiente y todavía a esta hora a esta hora no ha dicho nada anda haciéndose el loco pues como decimos en criollo haciéndose el loco eso dice mucho de quien es también irresponsable se esconde deben estar debe estar su comando de campaña ahorita inventando a ver que dicen mientras tanto él callado seguro que le dijeron cállese no diga nada mientras están inventando a ver como le lavan la cara o tratan de lavársela a este irresponsable que hasta un delito es esto bueno se presume que es un delito no soy yo juez para calificarlo entonces firme arreglarse arreglarse prestando atención voy a ponerme en el sol como manda la vieja doctrina de la vieja escuela ¿eh? el comandante le habla a sus tropas cuando estas están en el sol el comandante debe estar en el sol ¿verdad Alcalá? la vieja escuela los señores oficiales salir de formación señores generales y oficiales comandantes de agrupamiento agacharse agacharse las tropas muy bien fíjense ustedes fíjense ustedes el que quiera mantenerse de pie se pone de pie usted mejor de pie se pone de pie bien no los mando a sentarse porque la temperatura del del piso debe estar muy alta ahorita bien levantarse continuar en su puesto arreglándose y prestar atención entonces este aspirante a comandante en jefe yo me veo obligado a denunciarlo y a denunciarlo delante de ustedes porque ya basta porque como ustedes por disciplina no salen normalmente normalmente no sale un ministro de defensa militar activo o un comandante de componentes normalmente ustedes callan a veces yo los llamo incluso para solidarizarme como debo hacerlo por los ataques que les hace la burguesía a través de sus medios de comunicación no solo nacionales sino internacionales sin ninguna prueba los atacan de cualquier cosa pues que si nosotros entrenamos aquí a la guerrilla colombiana ¿de acuerdo? entrenamos terroristas iraníes para amenazar a Estados Unidos menos mal que el presidente Obama parece que tiene alguna fuente de inteligencia más allá de la CIA y hace poco ha dicho que en verdad Venezuela no es ninguna amenaza para la seguridad de los Estados Unidos lo cual es cierto nos acusan de narcotraficantes han inventado lo del cartel de los soles pero sin una sola prueba solo lo que tratan es una estrategia repito para tratar de reducir la moral de la fuerza armada dividir los altos mandos y algo con lo que ellos sueñan con que los oficiales desconozcan la autoridad de los generales y almirantes y la mía propia porque para ellos eso sería lo ideal lo que pensaron que iba a ocurrir el 11 de abril entonces este aspirante a comandante en jefe ya se autoproclama incluso escribió esto en su cuenta twitter lo voy a leer el gobierno y su candidato emiten radiograma prohibiendo que en nuestros cuarteles enciendan la televisión esta noche eso fue la noche de su extraordinario mensaje ¿no? y entonces publica a continuación un radiograma forjado sin duda en los laboratorios de guerra sucia de la burguesía a la que él pertenece pues en su comando de campaña esto no es nuevo que ellos forjen documentos no es nuevo que ellos inventen cosas que nunca ocurrieron y luego le aplican la estrategia Ramonet la estrategia gebeliana repetir una mentira tantas veces hasta que mucha gente cree que es verdad y la repiten además no solo en los medios de comunicación la mayor parte de los cuales aquí están en sus manos televisión periódicos diarios televisoras locales periódicos por centenares que circulan en Venezuela libremente difícilmente haya un país en el mundo con tamaña libertad de expresión como la hay en Venezuela o como en Venezuela o como Venezuela emisoras de radio sino que además circulan estas mentiras por el mundo New York Times CNN Fox News del país de España el otro en Francia más allá en Alemania Miami Herald Washington Post etcétera y mucha gente en el mundo cree que es verdad esto pues la estrategia de Gebel la mentira convertida en verdad el mundo al revés dice Galeano Eduardo Galeano entonces aquí está el radiograma forjado agarran un formato de radiograma viejo el número 4926 del año 2011 le quitan el texto original y le insertan un texto le insertan otro texto el radiograma forjado dice lo siguiente el que él el que el candidato burgués el candidato que quiere enmascararse que de parecerse será el zorro el enmascarado o al santo el enmascarado dice así lo leo esto según el radiograma es enviado del ministerio del poder popular para la defensa para comando general del ejército comando general de la aviación de la guardia nacional de la marina inspectoría general de la fuerza armada comando de las milicias las redes de los llanos la red oriental las regiones de defensa todas ellas y distribución general pues dice aquí y luego el texto forjado publicado por el aspirante a comandante en jefe de la burguesía que dice así infórmole que se ordena la prohibición expresa y absoluta que el personal de oficiales suboficiales profesionales de carrera tropas profesionales tropa listada así como el personal civil que se desempeñe en las distintas dependencias militares se prohíbe pues que sintonice cualquier programación televisiva por los canales globovisión venevisión o televen o transmitido por cualquier medio radioeléctrico privado porque ellos hicieron una cadena los canales privados se encadenaron y dice aquí entonces viene para terminar de rematar el radiograma falso que ellos inventaron y que él inventó el no cumplimiento de esta medida debe ser reportado inmediatamente al órgano superior inmediato tomándose las medidas disciplinarias correspondientes y al final independencia socialista no le pusieron y patria sino independencia socialista viviremos y venceremos y en el radiograma forjado incluso la fecha que colocan es un día que aún no ha llegado 31 de julio del 2012 porque esto fue el radiograma original el 4926 es del año pasado y no se cuidó para nada de ver la firma del ministro de defensa que supuestamente mandó esto que es Rangel Silva pues esta firma es del general en jefe Carlos Mata Figueroa quien era ministro de la defensa el año pasado hoy candidato a gobernador de Nueva Esparta ayer lo saludé por cierto y aquí está el nombre Carlos Mata Figueroa y la firma ahora que es lo que dice el radiograma original que ellos falsificaron es un radiograma el 4926 en efecto firmado por el general Mata informándole a toda la fuerza armada que había sido aprobado a la nueva directiva para regir el uso del uniforme patriota este que cargamos para los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y la milicia con el objeto de mantener una sola identidad militar eliminando al máximo posible aquellos aspectos que van en contra de la uniformidad porque aquí cada componente andaba por su lado este es el radiograma original final ahora a estas alturas casi 48 horas después el aspirante a comandante en jefe no ha dicho pero nada solo que dijo que es el gobierno y sus candidatos es decir yo que enviamos esto pues a la fuerza armada que prohibimos que lo vieran a él porque por el miedo a su liderazgo y no sé cuántas cosas ahora esto es parte de una estrategia y por eso lo comento aquí ve más allá del hecho puntual hay una estrategia de ataque contra la fuerza armada contra su liderazgo y eso va a continuar de distintas maneras por eso ante los ataques burgueses y del candidato burgués del candidato del imperio yanqui rodilla en tierra la fuerza armada cuadro cerrado bayoneta calada como un solo hombre una sola mujer firme en el cumplimiento de nuestro deber de nuestras obligaciones para garantizar la independencia nacional la independencia nacional y continuar construyendo la patria socialista ellos saben que en la fuerza armada bolivariana tienen un hueso duro de roer para sus nefastos propósitos así como lo tienen en la gran masa popular venezolana bueno ustedes deben recordar cuánto y cómo han atacado al general en jefe Rangel Silva descontextualizando sus palabras sin rubor alguno sin respeto a ninguna ética periodística ni nada no el general Rangel una vez le preguntaron que qué ocurriría si ganaba las elecciones eso fue hace como un año dos años si llegaba de nuevo al poder la derecha en Venezuela y entonces comenzaba lo que comenzaría no tengan ustedes la menor duda una cacería de brujas hacia dentro de la fuerza armada un descabezamiento general comenzaría porque los verdaderos o los generales a los que la burguesía aplaude idolatra no son ustedes generales y almirantes a ustedes los odian ellos aplauden admiran y sueñan y sueñan con su retorno a los generales traidores de la plaza altamira esos son sus generales que más nunca volverán a portar este uniforme glorioso de la fuerza armada libertadora de Venezuela creada por Simón Bolívar ah bueno además de eso el candidato burgués se dirige a nuestra fuerza armada pero cual Pedro Carmona de un plumazo le voló el carácter histórico profundo nuestro de bolivariano que viene de la constitución de la república bolivariana así como ellos el 11 de abril escondieron el retrato de Bolívar y decretaron que Venezuela retomaba su nombre república de Venezuela y le quitaron bolivariano igual pasa con este candidato de la burguesía fuerza armada nacional él no se atreve a decir bolivariano no se atreve como se va a atrever si ellos son y él es bueno el más fiel reflejo de la estirpe antibolivariana apátrida de esta tierra de los traidores a Bolívar los que mandaron a matar a Bolívar a Sucre y le entregaron esta patria al imperio yanqui a lo largo de todo el siglo XX para que nos saquearan y se llevaran nuestras riquezas y dejaran este pueblo heroico en el olvido en el abandono en la pobreza y en la miseria hasta que llegó la Bastilla de Caracas 27 de febrero 200 años después de la toma de la Bastilla explotó Caracas y después del Caracaso el bolivarianazo del 4 de febrero y el 27 de noviembre que vistos 20 años después son una sola cosa 4 de febrero y 27 de noviembre una sola rebelión un solo rayo la noche saludaba yo despidiéndome en Maiketía al piloto del avión presidencial el general de brigada Cruz Arteaga de los muchachos del 27 de noviembre y le recordaba viene el 27 de noviembre 20 años de aquella rebelión militar bolivariana revolucionaria pero bueno Rangel Silva lo que dijo fue la verdad ante una pregunta como esa pues ¿qué pasaría si la derecha llega a gobernar a Venezuela otra vez y comienza una cacería de brujas en la Fuerza Armada él dijo la verdad la Fuerza Armada no lo soportaría no lo soportaría ¿y qué quieren? que se queden cruzados de brazos los dignos oficiales ¿eh? como tampoco el pueblo venezolano soportaría callado que comenzaran a quitarle lo que ya son sus derechos sus beneficios las grandes misiones barrio adentro la educación la salud la gran misión vivienda las pensiones la seguridad social porque ahora si hay un gobierno que dirige la mayor parte de los ingresos del país hacia los más necesitados 500 mil millones de dólares hemos dirigido nosotros en los últimos años a los sectores más necesitados del país eso es lo que ellos quieren ellos quieren adueñarse de nuevo del ingreso petrolero del ingreso nacional de las riquezas del país eso es lo que ellos buscan detrás de su teleprompter y sus mensajes engañosos y su oferta engañosa vamos a ver qué pasa ya veremos bueno aquí mismo en este patio yo dije el 24 de junio pasado hace pocos días el día del ejército dije que hablando de la patria y hablé del chavismo y el patriotismo y dije todos los que los chavistas son patriotas y eso es una gran verdad los chavistas son patriotas una frase así dije yo ah bueno que inventaron allá un diario de la burguesía y después lo repitieron por el mundo y aquí lo repitieron mil veces una frase que yo nunca dije pues yo nunca dije ni diré porque sería una gran mentira que solo los chavistas son venezolanos no como casi 30 millones de venezolanos y venezolanas y hasta aquellos que traicionan a su patria bueno son venezolanos ojalá lo demuestren en los hechos pero ellos inventaron una frase y me la achacaron a mí y hasta un comunicado sacaron acusándome esa es una campaña que viene hace tiempo y continuará tratando de dividir las filas militares de debilitar la fuerza armada por eso les digo unidad 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 esa debe ser nuestra divisa ante estas arremetidas ante esta falta de respeto yo como comandante en jefe como venezolano y como soldado tengo que exigirle a los candidatos presidenciales que andan por allí bueno haciendo sus ofertas recorriendo el país y diciendo y hablando que respeten a nuestra fuerza armada nacional bolivariana exijo respeto para mi fuerza armada para nuestros soldados firmes quería hacer este comentario obligado por las circunstancias para desenmascarar aquí a quien se dice que va a ser comandante el dice que va a ser comandante en jefe e irrespeta de tal manera a la fuerza armada nacional bolivariana aunque les duela bolivariana revolucionaria socialista y chavista para que más les duela independentista bolivariana revolucionaria socialista y chavista así es la fuerza armada nacional bolivariana de hoy y cada día lo será mucho más en conciencia en unidad y en profundidad para garantizar así con las armas en la mano y junto al pueblo el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años de lucha la independencia nacional somos libres de nuevo cuánto costó la independencia y ahora estamos construyendo la independencia plena no sólo política sino también económica cultural científica tecnológica para decirlo con uno de los gigantes de nuestra historia el general libertador José de San Martín señor ministro Purichelli señor embajador querida Cristina desde aquí con Argentina y con el gran libertador y general José de San Martín decimos seamos libres seamos independientes sigamos siendo libres lo demás no importa nada frase de José de San Martín hagamos libre a la patria haciéndola libre manteniendola libre la haremos cada día más grande más grande más hermosa más buena la patria de nuestros hijos la patria de nuestras hijas a discreción quedará discreción termino como casi siempre recordando aquí la frase aquella de Bolívar Simón Bolívar sigo la gloriosa carrera de las armas sólo para lograr el honor que ellas dan para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos felicitaciones Campo Japonte mi capitán del 4 de febrero y su señor esposa y gracias por todos los servicios estos largos años a la patria al ejército y felicitaciones Carlos Alcalá Cordones y éxito mucho éxito en tus gestiones en tus funciones frente al ejército felicitaciones Barrientos Fernández y éxito mucho éxito al frente de tus funciones como comandante estratégico operacional firmes a discreción atención firmes participación de haber concluido el acto atención firmes al hombro mantilla espérate ahí no vamos a cantar el himno del ejército vamos a cantar el himno del ejército banda marcial a mi mando mantilla a mi mando la formación tenido comandante edición de canto coordina el señor oficial himno del ejército con la bella ¡Gracias! 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 Participación de haber concluido el acto. ¡Alombro! Vista la D Independencia y Patria Socialista Viviremos y venceremos, General Mantilla Mi comandante en jefe Le informo que el acto con motivo de la transmisión de mando Del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y del Comando General del Ejército Bolivariano Ha concluido Muy bien, señor General, reitero mi felicitación Gracias, amigo A todos los soldados, a todos los oficiales, suboficiales, tropas Encuadrados en formación por la excelente demostración De fortaleza moral, de fortaleza física De adiestramiento, de orden cerrado y manejo de las armas Olvidé hacer un comentario, voy a hacerlo muy, muy breve Tiene que ver con la presencia aquí Del señor Ministro de Defensa de la República Argentina El compañero, el compatriota Puricelli Arturo Puricelli Ha estado visitando Ayer con nuestro Ministro El Buca Escuela De los cadetes de la Marina de la República Argentina Que está en nuestras aguas Y nos honra la visita La Fragata Libertado Vamos a darle un aplauso a los cadetes argentinos Que están con nosotros estos días Afracaron ayer al puerto de La Guaira Cuando salen Cinco días Hay una buena agenda para ellos, ¿verdad? Nuestros cadetes y cadetas Les atenderán, nuestro pueblo Y Además En esta ocasión de su visita Tan importante Se ha firmado Un Se firmó allá en la Fragata Libertad Un Memorándum de Cooperación Para el adiestramiento Capacitación Tecnología Industrias Militares Esto es muy importante Yo conversaba con el Ministro por teléfono Ayer Argentina desarrolló el siglo pasado Una muy buena Industria Militar Yo recuerdo que manejé Arturo Un tanque Argentino Mediano El TAM Aquí lo trajeron una vez Pero al final Compraron fue los europeos Los tanques europeos Fíjate Ahora Especialmente que somos Fuerzas Armadas Fuerzas Militares Del Mercosur Venezuela Al Mercosur Es un otro acontecimiento Histórico De un gran impacto Geopolítico Económico Para nuestra América Ah La derecha venezolana Está en contra Y la derecha venezolana Hizo todo lo posible Para que Venezuela No ingresara A Mercosur Fíjate Diputados Diputados Y dirigentes Viajaron a Paraguay Algunas veces en secreto A Brasil Etcétera Hicieron esa conexión Sobre todo con la extrema derecha En filas En filas Infiltrados en la fila De los partidos De la derecha Del Paraguay Un golpe de estado Contra todos nosotros Contra la dignidad De los pueblos De América Latina Y el Caribe Pero estamos seguros Que más pronto que tarde Retornará La democracia Al pueblo hermano Y a la república hermana Del Paraguay Pero bueno Le salió el tiro Por la culata Ahora Venezuela Ingresa a Mercosur Y somos nosotros Fuerzas militares Del Mercosur Entonces es muy importante Esta alianza estratégica Entre Argentina Y Venezuela Y también Brasil Para levantar Nuestra capacidad defensiva Disuasiva Este inmenso bloque Que aquí comienza En estas montañas En este mar Hasta allá Hasta la Patagonia Hasta las Malvinas Argentinas Hasta las Malvinas Que son nuestroamericanas Son argentinas Desde aquí Desde el Caribe Desde el Orinoco Pasando por el Amazonas El río de la Plata Allá en la Patagonia Donde sembramos un día Al querido compañero Gigante De la integración del sur Que fue y será siempre Néstor Kirchner Por toda esta tierra De los Andes Están haciendo un mundo nuevo Un nuevo mundo Es el sueño Es el sueño de San Martín De Juana Surduy De Simón Bolívar De Manuela Sáenz De Sucre De Miranda Un mundo nuevo Y ese mundo nuevo Necesita la paz Aquí nosotros Tenemos que consolidar Una gran zona de paz Caribeña Suramericana Y además Una zona Democrática Donde más nunca Haya golpes de Estado Ni invasiones Ni imperialismo Que mande aquí Aquí mandan nuestros pueblos En expresión democrática A través de sus gobiernos legítimos Es muy importante tu visita Querido compañero Muchas gracias Honrado con tu visita Llévale un abrazo A Cristina Fernández de Kirchner Y al pueblo argentino Y a todos los altos Mandos militares de Argentina Y a los soldados argentinos Muy bien Mande General Mandilla Vista al Tren Honores A la bandera nacional Con vista a la bandera nacional Atención presente en Arr Honores Al comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Hugo Chávez, Presidente de la República y líder de la Revolución Bolivariana. Con vista al Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... La Revolución Bolivariana Ha concluido el acto. Callejón de Honor, de frente. Callejón de Honor, de frente. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Fue una promoción la nuestra, además la primera del Plan Andrés Bello, sometida a un riguroso proceso muy, muy exigente desde el punto de vista físico, académico, porque fuimos la primera promoción que entró bachilleros. ¡De frente! ¡Muy! Antes, las riquezas de nuestra nación eran divididas así, para el imperio y para las manos de la burguesía. Y esto era lo que quedaba para nuestro pueblo. Con Chávez, nuestra historia cambió. Las riquezas del pueblo vuelven para el pueblo en forma de beneficios para todos. Esa es la gran diferencia. Chávez, corazón de mi patria.